sólo un número más cuento para leer con tus hijos este es un cuento de la pontificia universidad católica del ecuador el fondo de las naciones unidas para la infancia unicef es un cuento que habla acerca de dos loros la hija y la madre y además la abuela abordan el tema de la calificación del número y como la familia presiona a los alumnos y a las alumnas en sacar buenas notas habla sobre que debe sacar 10 de calificación y que eso le va a servir en el futuro lógicamente carlita que es la lora no lograba sacar esas notas a veces obtenía un 9 un 8 y eso empezó a preocuparle a la madre pero la abuela notó el cambio al ver que carlita se desesperaba demasiado los invito a que lean con sus hijos con sus hijas este hermoso cuento en ocasiones los padres de familia se preocupan mucho por las calificaciones de sus hijos e hijas transformando las notas en un símbolo de éxito o fracaso que se verá reflejado por el resto de sus vidas esto puede ocasionar que los presionen a obtener excelentes notas olvidando que más allá del número está un niño o una niña formándose y esforzándose por aprender esta presión que sienten los más pequeños con respecto a las notas no sólo les afecta a nivel emocional también su vida académica se puede ser tocada produciendo complicaciones y malestares no sólo para el niño o la niña sino también a la familia el cuento sólo un número más retrata la presión que los hijos e hijas pueden sentir al pensar que las calificaciones son más importantes que lo que consiguen aprender al poner por encima un número que muchas veces limita el desarrollo de cualquier persona no sólo de los más pequeños en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que ustedes descarguen este cuento y lo lean hasta pronto